...allá en Reno, Nevada, otro de los que organizan, aunque el caché no está aquí hace treinta y tantos años, pero ¿qué creen? Sigue mandando su coperacha al güey para que se lleve a cabo la posada de los malvivientes Avenida México. Esto se llama para mi amigo el caché. El caché está preparando maletas para caerle a la banda en Tulpetlón. ¡Viva! Gracias, Paquito Rumbero. Gracias, mil. ¡Viva! A Puerto Rico me voy. ¡A la luna! Para el caché, para el caché, la organización Malvivientes, la Conchita Cortés, para Fer el Vox. ¡Ya estoy preparando un viaje! ¡Caerle a Tulpetlón! Para irme de paseo. He comprado dos pasajes, pa' la isla del desastreo. Aquí está para Carlitos, la José Luis Ayala Álvarez, la organización de MAMSA. La calidad cinco estrellas, la organización Malvivientes, para Conchita Cortés. ¡A la luna! ¡A Puerto Rico me voy! ¡A comer, a comer rico, rico lechón! ¡A Puerto Rico me voy! ¡Oye, pero qué rico se goza el tono, el tono sabrosón! ¡A Puerto Rico me voy! ¡Con el gran compo yo voy a gozar, mamá! ¡A Puerto Rico yo voy! ¡Y un paseíto te quiero dar, apúrate que nos vamos! ¡A Puerto Rico me voy! ¡A comer, a comer el buen lechón, lechón, lechón! ¡A Puerto Rico me voy! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡A Puerto Rico me voy! ¡La brotón, la brotón! ¡Ven y ven y baila, mi son, son! ¡Ahora que venga el piano! ¡Ahora que venga el piano! ¡Morris, qué pasó con ese pinche piano! ¡Y que lo diga el piano! ¡Quién va! ¡Y quien lo ve, que el buen guacalao! ¡Trae! ¡Salsa de Puerto Rico! ¡Puerto Rico me voy! ¡Viva! ¡Y esto es para mi amigo! ¡El rumberito! ¡Y esto es para Paquito Rumbero! ¡Paquito Rumbero! ¡Puerto Rico me voy! ¡Yeah! ¡Ahí viene el champú de teclas! ¡No, perdón! ¡Shampú! ¡Shampú de teclas! ¡Que lo diga el diablo! ¡Ah, el caché! ¡Vienen las teclas! ¡Ahí vienen las teclas! ¡Y quien lo ve, que el buen guacalao! ¡Re! ¡Oye, mira! ¡Ya está hablando allá con los marcianos! ¡La luna! ¡Uy! ¡Uy, este! ¡Lito Sayala! ¿Qué crees? ¿A quién le gustaban a la Toña? ¡Ludos para... ...Morris de Magaña! ¡León, Sonido Casanguero! ¡Un saludito para Isaías González! ¡Ludos para toda la organización! ¡El Sonido Casanguero! ¡Ah! ¡Está para la Toña! ¡Donde quiera que estés, Toña! ¡Estrañé este cumpleaños! ¡Qué pasó! Mi amigo que siempre me traía un ramo de flores ¡No era mi cumpleaños! ¡Toña, donde quiera que estés! ¡Un abrazo enorme, Toña! ¡Y esta para toda la gente de la organización! ¡Malvivientes y la gente de León, Guanajuato! ¡Donde la vida no vale ni madres! ¡Y quien lo ve, que buen guacalao! ¡Bien! ¡Oye, mira, ya está hablando allá con los marcianos! ¡La luna! ¡Bien! ¡Oh, nada más me traía mi ramo! ¡Un regalito, eh! ¡A cualquier cosita! ¡Bien sencillita, pero bien! ¡Bien chévere! ¡Bien chévere, la neta! ¡Amigo La Toña! ¡Qué va! ¡A Tomás Bolida Cortés! ¡Bienes tu rola, Tomás! ¡Está chancleando! ¡Dora Matancera! ¡Cómo no! ¡Y viene Tomás! ¡Y viene Tomás! ¡Y arriba Santa Cruz! ¡¿Quién dijo miedo?! ¡¿Quién dijo miedo?! Esta mañana con la calidad 5 estrellas, organización Malvivientes y el humilde Foris. Señoras y señores, vamos a complacer a mi amigo, a mi amigo Tomás, allá en Santa Cruz, dice por aquí Fernando Jiménez Bailón.